1997. La economía norteamericana está en auge. El desempleo registra la tasa más baja en 28 años. Las acciones de Internet están por las nubes. El presidente de la Reserva Federal resume la época con una sola frase. Abundancia irracional. Sin embargo, en los próximos años, Osama Bin Laden aportará numerosos indicios de que se avecina un día muy negro. 11-S. La historia. La cuenta atrás del terror. Afganistán. La CIA empieza a reunir información sobre la rutina diaria del líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. Los analistas empiezan a trabajar en un plan emboscada. Quieren capturar, pero no matar a Bin Laden. El objetivo es llevarle a juicio por una serie de delitos. Es una lista que incluye el adiestramiento de los milicianos que derribaron dos helicópteros estadounidenses y mataron a 18 militares en Somalia. El ataque de 1993 empezó a conocerse como Black Hawk Down. Pero Bin Laden ha empezado a tomar medidas evasivas. Se desplaza frecuentemente por Afganistán, inspeccionando sus muchos campos de entrenamiento de terroristas. Después vuelve a un lugar llamado Tarnak Farms, cerca de Kandahar, donde vive con tres de sus cuatro esposas y varios de sus hijos. En cierto modo, su vida diaria es como la de un hombre de negocios que viaja a diario. Cogía su bolsa del almuerzo por la mañana, se iba a Kandahar a ver cómo iban sus negocios y a hablar con los líderes talibán y volvía a casa por la noche. En la primavera de 1998, el plan de la CIA de atrapar a Bin Laden avanza con el visto bueno de la Casa Blanca. 20 de mayo. La CIA lleva a cabo un ensayo general con sus aliados locales. Milicianos afganos contrarios a Bin Laden y a los talibán. El plan es que los milicianos capturen a Bin Laden y lo lleven a una zona de aterrizaje desierta. Desde allí se sacará en avión del país al líder de Al-Qaeda. Esa misma semana, en una tienda de un remoto recinto al sur de Afganistán, Osama Bin Laden graba una entrevista con el corresponsal de la cadena ABC News, John Miller. Con la cámara grabando, declara la guerra a Estados Unidos. No distinguimos entre los que llevan uniformes militares y los civiles. Todos son objetivos en esta fatua. Antes de acceder a la entrevista, Bin Laden insiste en saber qué preguntas van a hacerle y si el programa se emitirá en horario de máxima audiencia. Era su puesta de largo como líder terrorista. Tenía que presentarse a Estados Unidos a través de un medio de comunicación norteamericano. El mensaje de Bin Laden está más claro que el agua. Pide que las tropas estadounidenses abandonen Arabia Saudí, donde llevan apostadas desde la guerra del Golfo de 1991. Si no, amenaza con más ataques como el camión bomba del World Trade Center de 1993, planeado por el pakistaní Ramzi Youssef. Preveemos un futuro negro para Estados Unidos. Si la injusticia actual continúa la batalla, se trasladará inevitablemente a suelo norteamericano. Como hicieron Ramzi Youssef y otros. Bin Laden dijo muchas cosas que en aquel momento he de decir que parecían muy exageradas y poco probables. Declaraba la guerra a Estados Unidos. Sí, tú y qué ejército. En la sede de la CIA en Islamabad, Pakistán, los agentes esperan instrucciones de Washington para seguir adelante con el plan de capturar a Bin Laden. Entonces, en el último minuto, una foto de satélite del campamento de Bin Laden revela un problema. Al parecer, había unos columpios. Y dijeron, ahí hay niños y seguramente morirán si hay un enfrentamiento armado, que lo habrá. Porque es imposible que lleguen, cojan a Bin Laden y se vayan en silencio. Las autoridades norteamericanas no están preparadas para arriesgarse a que civiles, incluidos niños, puedan morir. Estados Unidos anula la misión. Hamburgo, Alemania. Primavera de 1998. Mohamed Atta acaba de volver a sus estudios de posgrado después de un paréntesis no programado de tres meses. Hay pocos datos de sus viajes durante esta larga pausa. Solicita un nuevo pasaporte, aunque el antiguo aún no ha caducado. Puede que intente borrar la constancia de su viaje a los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Aquí, en Villensburg, al sur de Hamburgo, Atta alquila un tercer piso de dos habitaciones sin ascensor. Paga poco más de 200 euros al mes de alquiler, pero muchos otros árabes entran y salen del piso. Las persianas están siempre bajadas. Sus vecinos de abajo nunca oyen una radio, un televisor. Solo pasos en calcetines y voces apagadas de los hombres de arriba. Dos de estos hombres trabajarán a las órdenes de Atta para llevar a cabo los atentados del 11-S. Uno es Ramzi Binalsi, de 26 años, a quien Atta ha conocido en el Kutz, una de las mezquitas más radicales de Alemania. La gente tenía miedo de lo que oía. Los padres advertían a sus hijos de que no fueran allí. Está ese mensaje como serio y duro, pero también está la creencia. Y la combinación de ambas cosas es poderosa. En la mezquita, el comportamiento frío y a menudo grosero de Atta se ve compensado por el buen humor y la alegría de Binalsi. Se le ve como el pacificador de Al-Quds, donde los dos amigos dan charlas a los jóvenes sobre el Corán. Otro joven miembro de la mezquita es este hombre, Marwan al-Sehi, de 20 años. Sehi se crió en una zona rural de los Emiratos Árabes Unidos, donde su padre era predicador en la vecina mezquita. Es un cuentista nato. La personalidad agradable de Sehi y su conocimiento del Islam y el Corán atraen a los demás hacia él. Los tres hombres se reúnen para rezar. Es Sehi quien orienta a Atta y Binalsi para que sigan la interpretación radical de la yihad. Un proceso que al final les convencerá para convertirse en mártires en una misión suicida. Sehi sabe que la yihad es la respuesta. Al parecer el momento en que llega y su fuerte personalidad son cruciales. Puede que fuera lo que hacía falta para quitar el miedo y el misterio, creo yo. Un cuarto hombre se une al grupo en ese mismo año. En la mezquita de Al-Quds, Binalsi se hace amigo de este hombre, Siad Yarrá, un estudiante de ingeniería libanés de 23 años. Yarrá realiza un curso de tecnología aérea aquí, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Está a unos 15 kilómetros de donde Mohamed Atta estudia planificación urbanística. En los años 80, Yarrá asistió a escuelas privadas cristianas en su Beirut natal, en Íbano, y disfrutó de los placeres de una vida occidentalizada de clase media. Guapo y divertido, paseaba a muchas chicas en el Mercedes de su padre. En Alemania, Yarrá mantiene una relación con una atractiva estudiante de odontología llamada Aysel Sengüen, hija de inmigrantes turcos. Ella es extrovertida e independiente, mientras que él se hace cada vez más silencioso y reservado. Aysel y Yarrá discuten con frecuencia, se separan y después se reconcilian. Aysel le acosa verbalmente, se preocupa, intenta llamarle por la noche y no está en casa. Sabe que no es otra mujer, sabe que es la mezquita, está con los chicos de la mezquita. Nairobi, Kenia, 7 de agosto de 1998. Osama Bin Laden cumple sus amenazas. Han pasado menos de dos meses desde su declaración de guerra televisada a Estados Unidos. Un camión bomba explota a la puerta de la embajada norteamericana, arrancando la fachada del edificio. Cinco minutos después, una segunda explosión casi hecha abajo la embajada de Estados Unidos en Dar el Salam, Tanzania. Los ataques matan a más de 200 personas, incluidos 12 norteamericanos. Muchas de las víctimas son musulmanes. Dos semanas después, el presidente Clinton ordena una respuesta. Hoy he ordenado a nuestras fuerzas armadas que ataquen todas las instalaciones relacionadas con el terrorismo de Afganistán y Sudán. Estados Unidos lanza decenas de misiles Tomahawk contra objetivos en Sudán y Afganistán, incluida una planta farmacéutica de Khartoum, Sudán, que supuestamente producía sustancias químicas para hacer gas nervioso. Algunos norteamericanos, sin embargo, ven los golpes militares como un método del presidente para desviar la atención de otra crisis. Un escándalo sexual que implica a Clinton y a una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Frontera entre Afganistán y Pakistán. Otoño de 1998. En las calles, los bombardeos a la embajada africana hacen crecerse a Bin Laden. Volví a Afganistán y Pakistán en 1998. Y la gente empezaba a parecerse a él. Y empezaban a salir camisetas de Bin Laden. Entonces, uno de mis amigos, Pastul, me dijo, no te haces idea de los niños que han nacido este año a los que han puesto Osama. Bin Laden centra ahora su atención en otras operaciones, entre las cuales está un ataque suicida a buques de guerra estadounidenses y un proyecto todavía más ambicioso. Lo que llama la Operación Aviones. Este plan consiste en usar aviones comerciales para atacar objetivos civiles en Norteamérica. Washington DC. 4 de diciembre de 1998. El informe diario del presidente Bill Clinton incluye una advertencia. Al Qaeda planea secuestrar un avión. El propósito, obligar a que se libere al jeque ciego Omar Abdel Rahman y a Ramzi Yusef. Ambos hombres cumplen cadena perpetua en cárceles estadounidenses. El jeque ciego por un complot para volar puentes y túneles de Nueva York. Y Ramzi Yusef por la bomba en el World Trade Center de 1993. Alarmados por la advertencia, agentes de contraterrorismo refuerzan al máximo la seguridad en los aeropuertos de Nueva York. No hay ataques. El 31 de enero de 1999, la alerta se levanta. Clinton autoriza ahora el uso de fuerza letal en la búsqueda de Bin Laden. En Hamburgo, la declaración de guerra a Estados Unidos de Bin Laden tiene un profundo efecto sobre Mohammed Atta y su grupo de amigos radicales. En un año, los cuatro hombres viajan al cuartel general de Bin Laden en Kandahar, Afganistán. Kandahar, Afganistán, febrero de 1999. Osama Bin Laden está de vacaciones, disfrutando de unas semanas cazando halcones en el desierto. La CIA tiene ahora el visto bueno del presidente Clinton para capturar a Bin Laden, vivo o muerto. Combatientes afganos que trabajan con Estados Unidos colocan dispositivos de rastreo capaces de señalar objetivos para su destrucción. La armada estadounidense se prepara para un ataque con misiles Tomahawk. Lo único que hace falta es la ubicación exacta de Bin Laden. Preguntas de Washington. ¿En qué tienda está Bin Laden? ¿Cuándo está en su tienda? ¿Dónde hace sus necesidades? ¿Hay alguna tienda que sea una mezquita, que se use como mezquita? No queremos destruirla. Una fotografía de satélite revela que Bin Laden está cazando con un príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos. Una nación rica en petróleo que tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Una vez más, la operación se complica. La CIA y los mandos militares calculan entre 200 y 300 víctimas civiles esta vez. Contra William Jefferson Clinton. Para sumarse a la confusión, el presidente Clinton ha sido imputado de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia. El Senado estadounidense ha de votar en pocos días si se le destituye o no. A pesar de todo, Clinton y sus consejeros deben centrarse en otro dilema. ¿Deben arriesgarse a matar civiles y perjudicar las relaciones con un país árabe amigo para matar a un terrorista del que pocos norteamericanos han oído hablar? De nuevo, las autoridades estadounidenses deciden anular las acciones militares contra Bin Laden. Deciden no disparar porque podrían haber matado al príncipe árabe. El mundo está lleno de príncipes árabes y ya se sabe lo que decía la hermana Mary. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bin Laden deja el recinto dos días después. Y por la presente queda absuelto de los cargos en los citados artículos. El mismo día, el 12 de febrero de 1999, el Senado absuelve al presidente Clinton. Bin Laden avanza ahora con la operación aviones. Es parte de su estrategia para provocar una invasión estadounidense en Afganistán. Un ataque norteamericano, predice, uniría las fuerzas de la Yihad contra el Gran Satán. Una repetición de la guerra contra los soviéticos. Desde su cuartel general en una cueva en Torabora, Bin Laden ha revelado su gran plan al director de un periódico árabe con sede en Londres. Me lo dijo. Me dijo, es dificilísimo ir a combatir a los norteamericanos en su propio campo. Si consigo traerles aquí y luchar en mi terreno, conseguiré derrotarles. Para llevar a cabo la operación aviones, Bin Laden necesita hombres de confianza que acepten la glorificación de la muerte del islamismo radical. Hombres dispuestos a sacrificarse por la gloria de Alá. Primavera de 1999. Khalid Sheikh Mohammed, o KSM como se le conoce en la inteligencia estadounidense, se reúne con Osama Bin Laden en un campamento de Al Qaeda cerca de Kandahar, Afganistán. Los dos hombres nunca han tenido relación. Pero el creciente compromiso de Bin Laden con la operación aviones convence a KSM para dejar su situación de freelance y unirse formalmente a Al Qaeda. Hablan de potenciales objetivos. Entre ellos la Casa Blanca, el edificio del Capitolio, el Pentágono y el World Trade Center. Ese otoño, cuatro jóvenes discípulos del islamismo radical viajan desde Hamburgo, Alemania, a un campo de entrenamiento de Al Qaeda en el sureste de Afganistán. Los hombres rellenan solicitudes, detallan su educación, aptitudes y conocimiento de idiomas. Se valoraba sin duda a los que podían viajar, los que hablaban inglés, los que habían vivido en Occidente, también eran valorados. No se trataba tanto de las personas, sino de lo que sabían hacer. La última pregunta. ¿Estaría dispuesto a participar en una operación de la yihad? Después, se les invitaba a la residencia privada de Bin Laden en el complejo. Es un honor poco común para los reclutas de Al Qaeda. Bin Laden pregunta a los hombres si estarían dispuestos a llevar a cabo una misión de la yihad en Estados Unidos. Bin al-Sib y Sehi ya se han hecho a la idea del martirio. Pero Atta ha estado considerando el volver a Egipto a cuidar a su madre enferma. Y Yarrá acaba de casarse con su novia turca. Sin embargo, los cuatro aceptan jurar lealtad a Bin Laden. Todos sabían antes de dejar Kandahar que iban a morir por Alá. ¿Cómo no lo sabían? ¿Dónde no lo sabían? Sabían que les estaban eligiendo para una misión suicida. No conocían los detalles exactos. Para que, si detenían a uno o a varios, no pudieran revelar todos los detalles de la operación. Bin Laden designa a Mohammed Atta, el mayor y más culto del grupo, como líder. Atta es obediente y obsesivo en su atención a los detalles. Mohammed Atta y Ramzi Bin al-Sib cruzan la frontera de Afganistán y ponen rumbo a Karachi. Pakistán. Allí se reúnen con KSM para entrenarse más. KSM será el financiador de la misión y el supervisor del día a día. Tras años de conversaciones, la idea de estrellar aviones secuestrados contra edificios en Estados Unidos tiene un presupuesto, un líder y un plan. Hamburgo, Alemania. Primavera de 2000. Cuatro jóvenes elegidos por Osama Bin Laden para una misión suicida en Norteamérica denuncian que les han robado los pasaportes. Reciben unos nuevos sin constancia de sus viajes a Afganistán. Con los documentos limpios, tres de ellos, Mohammed Atta, Marwan Al-Shehi y Siad Yarra, solicitan y reciben visados norteamericanos. Pero Estados Unidos deniega el visado al cuarto hombre, Ramzi Bin al-Sib, porque se le ve como alguien que podría intentar inmigrar a Norteamérica. Osama Bin Laden busca un sustituto en sus campos de entrenamiento afganos. Elige a este hombre, Hani Hanjur, un saudí de 29 años que ya tiene licencia en Estados Unidos como piloto comercial. Hanjur volverá ahora a Estados Unidos y entrenará en simuladores de aviones Jumbo. Nueva York, Nueva Jersey, 29 de mayo de 2000. Marwan Al-Shehi, el miembro de la célula de Hamburgo que sabe más del Corán, pasa por el mostrador de inmigración aquí, en el aeropuerto de Newark. Cinco días después, el cabecilla Mohammed Atta llega también por Newark. Siad Yarra, el libanés de buen carácter, casado con una turca, llega el 27 de junio. Vuela a Venice, Florida, donde empieza a dar clases aquí, en el centro de formación de pilotos. Y mostraba iniciativa, y prestaba mucha atención a los detalles. Era listo. Y pensé que tenía mucho potencial para llegar a ser un buen piloto de líneas aéreas. En pocas semanas, Atta y Sehi también acaban en Venice. Se apuntan a clases aquí, en Hufan Aviation. Alquilan este bungalow rosa en Nokomis, a pocos minutos de la academia. Su casero estaba impresionado porque no ponían el aire acondicionado ni siquiera en verano. A mediados de agosto, Yarra, Atta y Sehi superan los exámenes de pilotaje. La Agencia Federal de Aviación les concede licencias de pilotos privados, pero carecen de la formación para pilotar aviones grandes. Así que se apuntan a un curso avanzado con simuladores que reproducen los mandos de un avión comercial. Los hombres nunca han pilotado un jumbo. Pero a finales de 2000, saben lo suficiente para dirigir uno hacia un objetivo. A unos 110 kilómetros en esta base de las Fuerzas Aéreas de Tampa, miembros del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos revisan un informe poco común. Al parecer identifica tanto a Atta como a Sehi, como probables miembros de una célula terrorista de Al Qaeda que opera en Norteamérica. Los oficiales deciden que no pueden pasar la información al FBI, en parte porque los hombres tienen visados válidos y contar con estos datos podría no ser competencia del ejército. Kandahar, Afganistán. Bin Laden está ocupado buscando más voluntarios en sus campos de entrenamiento. Ha decidido atacar al menos cuatro objetivos destacados de Estados Unidos. Khalid Saik Mohamed, que dirige la operación para Bin Laden, decide que necesita equipos al menos de cinco secuestradores para hacerse con el control de cada avión. Además de un piloto, el equipo cuenta con los llamados secuestradores por fuerza, que reducirán a la tripulación y los pasajeros. A la mayoría los sacaban, según me dijo Khalid Saik Mohamed, de lo que en Kandahar llamaban por aquella época departamento de mártires. Mucha gente que venía de Yemen y de Sudán, de Arabia Saudí, quería morir por Alá. Son personas de pensamiento muy simple. Estos hombres reciben formación especial para su único cometido, irrumpir en la cabina y tomar el control del avión. Algunos hacen estos vídeos de martirios. Después de sus muertes, estos mensajes se combinarán con imágenes de la devastación que han causado. Y acabarán entre los vídeos de reclutamiento de Al-Qaeda. Enviaremos un sangriento mensaje a los norteamericanos atacándoles en pleno centro. Escribo esto en plenas facultades. Y lo escribo esperando que sea el fin. 20 de enero de 2001. George W. Bush presta juramento como presidente de Estados Unidos. Con la ayuda de Dios. En Norteamérica, tras la reñida batalla electoral, la vida vuelve a la normalidad. Los Ravens de Baltimore ganan la Super Bowl. Gladiator gana el Oscar a la mejor película en la 73 edición de los premios de la Academia. Y cuatro musulmanes radicales terminan su formación como pilotos. En los meses siguientes, los hombres dejarán a un lado la formación como pilotos comerciales. Y se centrarán en cómo burlar la seguridad en los aeropuertos. Primavera de 2001. Mohamed Atta. Marwan Al-Sehi. Siad Yarrá. Y Hani Hanjur. Los cuatro hombres que se han entrenado para estrellar aviones secuestrados contra objetivos norteamericanos. Viven a la vista de todos en Estados Unidos. La mayoría de los secuestradores viven apartados y se mueven por el país por separado para evitar llamar la atención. Alquilan coches. Los devuelven y alquilan otros. Atta y Sehi viajan a Georgia y Virginia antes de volver a Florida. Hanjur se instala en Patterson, Nueva Jersey, con el secuestrador por fuerza Nawaf Al-Hajmi. Cambian de piso cada mes. Sobre todo habitaciones amuebladas en barrios sórdidos, a las afueras de la ciudad. Uno de ellos, Siad Yarrá, no vive a costa de Al-Qaeda, sino de los cerca de dos mil euros que sus padres le mandan desde Beirut. Conduce un Mitsubishi de 1990 de segunda mano y hace al menos cinco viajes a Europa a visitar a su esposa turca, Aysel. Hay roces constantes entre Yarrá y el líder del grupo, Mohamed Atta. El carácter jovial de Yarrá choca con la autoridad férrea de Atta. Atta empieza a sospechar que Yarrá se va a echar atrás de la misión. La verdad es que, de todos los miembros del grupo, era el que más probabilidades tenía de echarse atrás, e incluso de irse de la lengua. Las Vegas, verano de 2001. Atta, Seji y Yarrá viajan a la ciudad del pecado de Norteamérica. Hay constancia de que Atta paga en efectivo y se queda en este Econo Lodge de la zona más lúgubre del Strip. Nadie ve apostar a los hombres, pero Atta y Yarrá acceden a la web en internet de un café local. Durante meses los hombres se mueven con libertad por el país. Usan sus nombres auténticos en registros de hoteles, carnes de conducir y billetes de avión. Estaban entre nosotros. Vivieron entre nosotros casi un año antes de atacarnos y no llamaron la atención. No es que tuvieran dos cabezas, ni cuernos, ni nada por lo que pudieras identificarles inmediatamente como personas que venían a matarnos. En este punto, en el verano de 2001, las agencias de inteligencia norteamericanas detectan un aumento en las comunicaciones, lo que ellos llaman PALIQE, procedentes de organizaciones terroristas. Por ejemplo, se enteran de que Khalid Saeed Mohamed está interesado en enviar terroristas a Estados Unidos. Pero llevan casi cinco años buscando a KSM y todavía no saben dónde encontrarle. También interceptan al menos 33 comunicaciones que indican un posible e inminente ataque terrorista. Un mensaje dice, noticias increíbles llegarán en pocas semanas. Otro dice, un gran acontecimiento, se organizará un alboroto muy, muy, muy grande. La Agencia Federal de Aviación pone al corriente algunos de los aeropuertos más grandes del país, incluyendo los de Newark en Nueva Jersey, Dulles en Washington y Logan en Boston. Los informes describen las crecientes amenazas de Bin Laden y la posibilidad de secuestros. Antes del final del verano, la Agencia Federal de Aviación recibirá 52 advertencias específicas sobre Bin Laden o Al Qaeda. Cinco hablan de secuestros. Dos indican posibles ataques suicidas. Aunque los rumores aumentan, los expertos en seguridad encubiertos de la propia Agencia Federal de Aviación, conocidos como Equipo Rojo, se dan cuenta de que las medidas de los aeropuertos son insuficientes para detener a un potencial secuestrador. Descubren que pueden pasar armas fácilmente por los puestos de control de los aeropuertos. Todas las medidas de seguridad que comprobábamos tenían fallos. Ninguna funcionaba como decía la FAA. Nosotros pasábamos los controles de seguridad prácticamente el 90% de las veces sin mayores problemas. Según los miembros del Equipo Rojo, la Agencia Federal de Aviación no se hace cargo del problema. Es más, dicen que los funcionarios de la agencia ocultan sus averiguaciones y hasta impiden que los equipos vuelvan a revisar los aeropuertos que tienen fallos. A principios de julio, 15 de los llamados secuestradores por fuerza están en Estados Unidos. El cabecilla, Mohamed Atta, les ha recibido personalmente su llegada a los aeropuertos. Los hombres son jóvenes, todos de menos de 30 años, pero no tienen un físico que intimide. Lo que les falta en talla, lo compensan en lealtad ciega a Al-Qaeda. Creen a Bin Laden cuando les asegura que serán recompensados en el cielo por sus sacrificios. Gente humilde del mundo árabe recibe su mensaje y simpatiza con él de una forma u otra. Y por eso consigue reclutar a todos esos muchachos y mandarlos a morir como mártires, como él los llama. Los cuatro pilotos se aprenden las rutas aéreas hacia sus objetivos en un avión alquilado y como pasajeros en vuelos comerciales. Vuelan en primera clase, cada uno a bordo del mismo tipo de avión que planea secuestrar. Yarrá y Hanjur también alquilan aviones pequeños y vuelan por el pasillo del Hudson, una ruta que les hace volar bajo o cerca de las torres del World Trade Center. Costa Dorada, España, julio de 2001. Mohammed Atta viaja a este pueblo costero donde se encierra Combrans y Bin Al-Sib. Bin Al-Sib, a quien le denegaron el visado estadounidense, actúa ahora como mensajero entre Bin Laden y los secuestradores. En la reunión, le cuenta a Atta que Bin Laden quiere llevar a cabo el ataque inmediatamente. Y en aquel momento, Atta, según Bin Al-Sib, expresó ciertas dudas sobre si sería tan fácil atacar la Casa Blanca como el Capitolio, por ejemplo, que es una estructura mucho más grande. Atta dice que tiene que retrasar la operación cinco o seis semanas. Le preocupa no tener tiempo suficiente para entrenar a los secuestradores por fuerza. Atta también tiene que organizar cuatro equipos con itinerarios distintos para lo que espera que sea un único y catastrófico acontecimiento. Pero Bin Al-Sib le da a Atta un mensaje claro. Bin Laden teme que Estados Unidos pueda descubrir el plan. ¿Quiere que la operación se lleve a cabo lo antes posible? Fénix, 10 de julio de 2001. En la oficina local del FBI, el agente Ken Williams manda un informe a sus superiores en Washington. Ha visto a varios hombres de Oriente Medio relacionados con el islamismo radical matricularse en escuelas de pilotaje. Individuos de interés para la investigación, que podrían estar en disposición de llevar a cabo actos terroristas en el futuro. El informe llega a la sede central del FBI en Washington y a la unidad contraterrorismo de la agencia en Nueva York. No llega a los peldaños más altos de la agencia hasta después del 11 de septiembre. Y el personal de los niveles más bajos no actúa al respecto. ¿Tendríamos que haber parado todas las investigaciones de contraterrorismo y coger e interrogar a los miles de estudiantes de pilotaje de Fénix? Quiero decir, no sé, no teníamos los recursos ni el personal para hacer eso. Mohamed Atta reserva billetes con asientos específicos en vuelos comerciales que cruzan el país con destino a Boston y Newark. Los líderes de los equipos pasan de entrenar a sus hombres a ensayar los pasos necesarios y precisos para secuestrar un avión. El plan de Atta es meter a escondidas armas sencillas a bordo del avión, como navajas con filos pequeños y retráctiles. Los secuestradores establecen unas pautas elaboradas cuidadosamente. Los secuestradores por fuerza estarán aquí, en primera clase, cerca de la parte delantera. El piloto secuestrador estará varias filas más atrás y los últimos miembros del equipo, tras él. Refinan el plan estudiando operaciones rutinarias a bordo de los aviones. ¿Cuándo empiezan las azafatas a servir el café? ¿Cuándo se apaga la luz de los cinturones de seguridad? Si las puertas de la cabina están cerradas con llave. El plan es que los hombres de delante irrumpan en la cabina y maten a los pilotos, dejando que el secuestrador piloto tome el control. Después le rajarán el cuello al menos a un pasajero o tripulante y dejarán que se desangre en el pasillo. Así esperan neutralizar cualquier amenaza de los pasajeros. Crawford, Texas, 6 de agosto de 2001. El presidente Bush está de vacaciones en su rancho, donde recibe su informe diario de la CIA. Se titula, Bin Laden decidido a atacar Estados Unidos. El documento de dos páginas dice, Informaciones del FBI indican pautas de actividades sospechosas en este país que concuerdan con preparativos para secuestros u otro tipo de ataques. La Casa Blanca cree que no hay ningún dato nuevo sobre amenazas que tener en cuenta en el informe. Mohamed Atta empieza ahora a considerar fechas para el ataque. Para crear el máximo caos en Washington, Atta quiere esperar hasta que el Congreso vuelva a estar en la ciudad tras las vacaciones de verano. 29 de agosto de 2001. Como más tarde le contará un periodista, Ranjibin Al-Ship duerme en su casa de Hamburgo cuando recibe una llamada de madrugada. Al otro lado de la línea, Mohamed Atta le dicta un mensaje codificado. Dos palitos, un guión y una tarta con un palo debajo. Los dos palitos son el número 11. El guión es un guión y la tarta con el palo debajo es el número 0. Y esa era la hora 0. 11 de septiembre. Binaljib afirmará más tarde que transmitió personalmente el mensaje a Osama Bin Laden. Sus equipos están en sus puestos, listos para llevar a cabo su ataque contra Estados Unidos. Los cuatro equipos de secuestradores hacen sus últimos preparativos. Visitan gimnasios de la zona y usan bibliotecas locales para acceder a Internet. En una ocasión, una cámara de vigilancia de ATM capta esta foto del piloto Hani Hanjur y el secuestrador por fuerza, Mayed Moked, durante sus aparentes actividades rutinarias cotidianas. Intentan atar cabos sueltos antes de ejecutar el plan que esperan matará a miles de personas e iniciará una confrontación global. Como se ha convertido ya en su costumbre, Osama Bin Laden parece anunciar sus intenciones. En la sede central en Londres de este periódico árabe, Al Quds Al Arabi, los redactores han recibido varios avisos de un ataque sin precedentes contra Estados Unidos. El periódico no informa de las advertencias, que llegan al final de un verano lleno de predicciones de un ataque inminente. Agentes de inteligencia trabajan día y noche para intentar descifrar un palique tan denso que ahora es una avalancha de ruido de fondo. En la CIA, los agentes están ansiosos por precisar la amenaza. Mis tenientes más cercanos del centro de contraterrorismo estaban muy alterados. Se seguía hablando de un gran ataque. Querían matar norteamericanos, y nosotros seguíamos dando palos de ciegos sin concretar nada. Pero parece que en Norteamérica algunos tienen mejores fuentes de información. Brooklyn, Nueva York, 6 de septiembre. Un alumno de primer curso está en su clase de lengua, aquí, en el Instituto New Utrecht. Pero el chico, un inmigrante pakistaní recién llegado, está distraído mirando la línea del horizonte de Manhattan, que se ve por la ventana. Cuando el profesor le pregunta qué está mirando, el chico señala al World Trade Center. Dice, ¿Ve esos dos edificios? La semana que viene no estarán ahí. El profesor no hace caso del comentario. El FBI verificaría más tarde que esa conversación tuvo lugar. Pero los agentes no determinan cómo pudo el chico haber sabido lo de los inminentes ataques. 9 de septiembre. Si Adyarra, que ha sido motivo de preocupación constante para Atta, puede que se lo esté pensando mejor. Llama a su familia y les dice que va a ir a la boda de un primo del Líbano el 22 de septiembre. Dice que se ha comprado un traje nuevo para la ocasión. A las 12.05 del mediodía, Yarrá conduce a 140 kilómetros por hora cuando le para la policía de Pikesville, Maryland. Es una zona de 100 kilómetros por hora. Yarrá responde amablemente a las preguntas de la gente. ¿Sigue viviendo en Springfield, en Quicksilver Drive? ¿Aún vive en Quicksilver Drive? Sí. Bien, ahora estoy con usted. Yarrá firma la multa de 220 euros y sigue su camino. 10 de septiembre. Esto es 1010 Wins. Danos 22 minutos y te daremos el mundo. Buenos días. Hace 22 grados a las 12 del mediodía de este lunes 10 de septiembre. Soy Brian. Un despejado día en la costa este. Los neoyorquinos se preparan para las elecciones a la alcaldía. Varios candidatos compiten por la oportunidad de sustituir al extrovertido alcalde, Rudy Giuliani. En la Casa Blanca, el presidente Bush y el primer ministro de Australia, John Howard, reciben a los periodistas a la puerta del despacho Oval. El jefe de la agencia de contraterrorismo del FBI es informado de que el Departamento de Justicia ha rechazado su solicitud para ampliar su presupuesto. Portland, Maine, 5.43 de la tarde. Mohamed Atta, el estudiante egipcio al mando de la operación aviones, y el secuestrador por fuerza Abdulaziz Alomari, se registran en este Confortin. Chacan dinero de este cajero de ATM. Y paran en esta gasolinera. En el Walmart de la zona compran dos navajas como esta. El equipo de Atta tiene billetes para el vuelo 11 de American Airlines a la mañana siguiente, de Boston a Los Ángeles. En algún momento del día, Siad Yarra escribe una tierna carta a su esposa, Aysel. Le decía, básicamente, que estaba a punto de entrar en el paraíso, y que esperaba que estuviera orgullosa de él. Boston. El piloto Marwan Alsegi y dos miembros de su equipo pernoctan en este hotel. Uno de ellos llama a una agencia de acompañantes y pregunta cuánto le costaría que le mandaran una prostituta a su habitación. Los 330 euros que le piden le parecen demasiado. Los secuestradores por fuerza y hermanos Hamza y Ahmed Al-Ghamdi se registran en este Days Hotel, en el barrio de Brighton de la ciudad. Hamza compra una película porno en los canales de pago del hotel. El equipo de Segi tiene cinco billetes en el vuelo 175 de United Airlines de la mañana, de Boston a Los Ángeles. Newark, Nueva Jersey, 11 de septiembre, 12.05 del mediodía. El piloto Siad Yarrá entra en este Marriott del aeropuerto. Paga 370 euros en efectivo por dos habitaciones de no fumadores. Yarrá y su equipo tienen cuatro billetes para esa misma mañana, en el vuelo 93 de United Airlines de Newark, a San Francisco. Herndon, Virginia. El piloto Hanihan Yur está con su equipo en un hotel cerca del aeropuerto de Toulouse, Washington. Tienen billetes para el vuelo 77 de American Airlines, un vuelo matutino con destino a Los Ángeles. Los 19 secuestradores están ya en las habitaciones de sus hoteles. Algunos han practicado para pilotar aviones grandes. Otros solo para matar con un cuchillo pequeño. Algunos hombres leen unas instrucciones tituladas La última noche. El documento manuscrito les indica que se mantengan firmes y revisen sus armas. En parte, la carta dice, Conoced bien el plan. Rezad para aceptar la muerte. Purificad vuestro corazón y limpiadlo de manchas. Dejad que vuestro pecho se inunde de felicidad. Adiós, volveremos. Diecinueve hombres se acuestan sabiendo que a la mañana siguiente intentarán llevar a cabo un ataque basado en sus profundas creencias en el islamismo radical. Es un plan que surgió de una conversación informal entre dos amigos de la infancia y fue desarrollado por Osama Bin Laden. Van a llevar la yihad a Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!